El estado de guerra en que se encuentra la República Mexicana mantiene en deleznables circunstancias a su población. La tasa de natalidad se ha reducido muy drásticamente y tan solo para comienzos de 1915 se calcula que han muerto por causales relacionados a la guerra civil alrededor de medio millón de mexicanos. El desgobierno que impera desde las más recónditas poblaciones de la nación ha elevado la criminalidad. ¿Civiles son víctimas de levantamientos armados locales excusados en la revolución para perpetrar delitos que se mantienen en total impunidad? Lamentablemente la intranquilidad en el país continuará. Los líderes que encabezan este movimiento están lejanos a encontrar la solución de la gobernabilidad para dar paz al pueblo. Hoy te vamos a hablar de la tercera etapa de la Revolución Mexicana, cuando la coalición constitucionalista encabezada por Venustiano Carranza, que derrotó a Victoriano Huerta, se desmembra en dos frentes contrapuestos para encarnizar una nueva guerra en la que participa el proyecto político del pueblo armado dirigido por los generales Francisco Villa y Emiliano Zapata, en contra del proyecto carrancista, que pretendía sin éxito emular el gobierno juarista quedando muy distante del liberalismo de aquellos años. Son los convencionistas contra los constitucionalistas. Pero antes de entrar en materia, te pedimos suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones que es completamente gratis. Ello con la finalidad de seguir creciendo en la comunidad y que estos apasionados relatos le lleguen a muchos más amantes de la historia. Dicho esto y sin mayor preámbulo, vayamos a materia. Zacatecas cae ante los 22 mil hombres de la División del Norte, comandada del general Francisco Villa y su contramaestre Felipe Ángeles. El general Ángeles quiere avanzar a recuperar Aguascalientes de inmediato un día después del asalto sucesivamente. Ahora bien, el general Villa, precavido, no le quiere dar la espalda a Carranza por el norte. En esa zona del país merodea la División de Pablo González a su disposición y el centauro nunca volverá a confiar jamás en el primer jefe. Dado el daño infringido al ego de Carranza, tras las discusiones telegráficas con Villa e insubordinación de los jefes de la División del Norte, previo a Zacatecas, la División del Norte determina retornarse para la ciudad de Torreón. Por extraño que esto nos resulte, en vez de recibir el grado de general de División al mérito militar a los generales Villa o a Felipe Ángeles tras la toma de la plaza de Zacatecas, Carranza le otorga este grado al general Álvaro Obregón, quien no tuvo participación en la operación de Zacatecas. A su vez Obregón, nuevo general divisionario, que en honor a la verdad su talento sí le daba para ostentar tal grado otorgado, emprende el movimiento con su ejército del noroeste en medio de grandes dificultades, con el objetivo para atacar la importante ciudad de Guadalajara, desplazándose con aprietos a través de las agrestes llanuras selváticas de la Sierra Madre Occidental. A manera de brevario cultural, Álvaro Obregón es una persona sumamente inteligente, con grandes capacidades intelectuales y de una memoria privilegiada. Es mecánico, inventor, músico, agricultor, comerciante prolífico, escritor y evidentemente militar y político. Calculador y dicharachero, Obregón era extraordinario jugador de naipes. Tenía tan buena memoria que contabilizaba las cartas para siempre ganar. Por ello, los dueños de los establecimientos a los que asistía le pagaban para no jugar y de esa manera no desfalcar a sus clientes. Otra anécdota que refrenda su virtuosa memoria fue un día, durante una comida organizada en su honor, donde un simpatizante adorador le escribe un poema de reciente manufactura, que frente a todos los comensales, declamó. Y para cuando el individuo había terminado de laurear general, Obregón se puso de pie, y en un tono de cotorreo, argumentó ante toda la concurrencia, Amigo, ese poema no es ni por mucho nuevo, ni de su autoría. Yo ya lo conozco, inclusive me lo sé. Y al terminar esas palabras, habiéndolo escuchado por vez primera minutos antes, lo memorizó, y al momento lo interpretó completito. Continuando con la campaña obregonista de julio de 1914, una vez lograda cruzar la travesía mediante la Sierra Madre de Occidente, las unidades del ejército de Obregón se topan de frente con las tropas federales de José María Mier, comisionadas a salvaguardar la capital Tapatía. Batiéndose en fuego bilateral salvaje, en una batalla muy sangrienta y desequilibrada, cargada totalmente para los obregonistas, que resultan victoriosos. Se les hace a los federales de Huerta, más de 2 mil muertos, cerca de 5 mil prisioneros entre jefes, oficiales y soldados. Además, recuperan 16 cañones, gran cantidad de parque y fusiles, y 18 vagones de ferrocarril. Con este triunfo, Obregón se hace de Guadalajara. En paralelo, el ejército libertador del sur zapatista jamás se vinculará a la coalición constitucionalista establecida bajo el plan de Guadalupe. La rebelión zapatista es autónoma. Tiene una base ideológica muy consistente, basada en una política de repartición de tierras muy sólida. El zapatismo opera preponderantemente bajo una estrategia hostilizada militar de la guerra de guerrillas, dado que el grueso de sus unidades campesina no es tan numerosa. Y le es a sus líderes, consecuencia de su ubicación geográfica, muy difícil conseguir armamento y pertrechos de guerra. A su vez, sus soldados no están tan fogueados en batalla como por ejemplo los hombres del norte. Su zona de influencia es el centro y sur del país. Un apunte muy pertinente por hacer en esta instancia, referente al general Emiliano Zapata, es la siguiente. En virtud de una moderna línea de investigación histórica, denominada como revisionismo histórico, cuya es un reciente proceso de investigación, que preponderantemente se sustenta en fuentes historiográficas secundarias, las cuales la mayoría de las veces son tendenciosas y falta de sustentabilidad. Basándose en esos estudios, varios revisionistas argumentan haber encontrado recientemente una supuesta conducta homosexual o bisexual del general Zapata, habiéndose Zapata sostenido una relación amorosa con el empresario y político Ignacio de la Torre Inier, esposo de la hija consentida del presidente Porfirio Díaz, Amanda Díaz. De la Torre fue partícipe y único sobreviviente del polémico escándalo de época de El Baile de los 41. En este humilde trabajo, sostenemos que no hemos encontrado elementos historiográficos primarios y responsables que comprueben una relación más allá de lo laboral entre Zapata e Ignacio de la Torre Inier. Lo que sí sabemos es que el general Zapata en su juventud trabajó como caballerango del hacendado de De la Torre en su hacienda y no se le encontró nada comprobable con él ni con algún otro caballero. De lo contrario, se le vincula con varias damiselas. Sin más chisme que contar al respecto, vayamos con la campaña suriana del zapatismo. Los tres grandes principios zapatistas plasmados en el plan de Ayala pregonan lo siguiente. Con estas consignas cargadas de potente contenido socialista, los zapatistas hacen campaña en Morelos. Apoderándose con un asedio feroz, Huautla y la ciudad de Cuernavaca, el 13 de agosto de 1914. Continuarán merodeando acechantes hasta las inmediaciones del Distrito Federal, haciéndose de Xochimilco, lugar donde establecen su campamento base. A finales también de 1914, la Revolución Triunfante se veía amenazada por negros nubarrones, por cuestiones del distanciamiento entre el general Villa y el jefe de los constitucionalistas, Carranza. Por esas fechas, el señor Venustiano envía al general Álvaro Obregón a Chihuahua a conferenciar una reconciliación con el general Villa, logrando mediante este convenio que se volviera a subordinar al carrancismo. Así, evitaría Carranza ser derrotado por la en esos momentos todopoderosa división del norte. La recepción de parte del general Villa es muy cordial y respetuosa. Se parlamentó larga e intensamente, pero no se llegó a nada. Un mes después, el 13 de septiembre, por segunda ocasión regresa Obregón a entrevistarse con Villa a Chihuahua. Pero esta vez es muy diferente. Villa lo recibe sumamente disgustado y como energúmeno, le advierte que si no ordena retirar las tropas de Gil y Calles que están violando los acuerdos de paz en Sonora, lo va a mandar a fusilar en breve. Obregón, como todo buen negociador, le contesta convincentemente que mientras él permanezca en Chihuahua, no será obedecido jamás por esos generales. El centauro, rabiando de ira, manda a traer una escolta de fusilamiento. Los minutos del general sonorense están contados. Cuando se le da la hora de la ejecución, sus lugartenientes Robles y Benavides y unos cuantos representantes de los Estados Unidos presentes salen intercediendo en su defensa. La vida de Obregón está seriamente amenazada. Villa cambia de opinión a cada momento, pero al final opta por dejarlo regresar a México. Sin embargo, al llegar a Obregón resguardado a la estación de ferrocarril, los hombres de Villa reciben la orden de regresarlo al campamento nuevamente. Ahí, al presentarse ante él, desarrollan una violenta discusión exaltada entre generales y en medio de tal hecatombe verbal, el jefe de la División del Norte le deja claro que acaba de desconocer definitivamente al constitucionalismo de Carranza. Y en ipso facto, Villa le intenta fusilar por segunda ocasión, pero al final de cuentas le permite regresar a la capital de la República sano y salvo. Este evento, a Obregón, jamás, jamás, se le olvidará. Ese mismo septiembre del 14, las huestes villistas reciben el espaldarazo de sus aliados gringos. Surge el divorcio entre los intereses estadounidenses y su querido Pancho Villa, su prestigiado héroe robinjudesco, el forajido, el mujeriego, el despiadado, el increíble, el indómito, el actor del incipiente cine hollywoodense que contrató la productora cinematográfica Mutual Films Company para filmar su heroica figura en combate. Agudas repercusiones le deparará el no tener el apadrinamiento yankee. Afectará la capacidad de adquirir armamento como hasta entonces se había hecho. Pero, ¿y por qué convendría a los gringos romper con una figura tan lucrativa como lo era Pancho Villa? ¿El forajido robavacas que puso a temblar el norte de un continente? Pues aquí te contamos todo el merequetengue. A manera de contexto, como ya antes habíamos mencionado, Carranza está en Veracruz resguardado del asedio de las brigadas zapatistas y villistas. Paralelamente a la Revolución Mexicana, del otro lado del Atlántico, en Europa se desarrolla a partir de julio de 1914 la Primera Guerra Mundial, que involucra varias naciones europeas. Ante tales vicisitudes y con el pretexto de que México era un estado en guerra, los Estados Unidos, protegiendo su patio trasero y con la finalidad de evitar ingreso clandestino de armas o conspiración europea por ese flanco, mantienen invadido y controlado el puerto comercial más importante del país, Veracruz. En este transcurso de tiempo, las relaciones exteriores del Imperio Alemán comienzan a coquetear con Carranza. Directamente le proponen permitirle desembarcar tropas alemanas en Veracruz y estando en tierra, invadir juntos a través del estado de Texas, la Unión Americana. Los alemanes, en cambio de esa alianza, obteniendo la victoria, le regresarían a los mexicanos los estados de Texas y California, perdidos en la invasión estadounidense de 1846 y 1847. No mencionaban nada al respecto sobre Nuevo México. Estas pretensiones alemanas le caen como perlas a Venustiano Carranza. No tardío ni perezoso, se dirige con el chisme enseguida al gobierno estadounidense, demandándole reconocer su gobierno constitucionalista como elegítimo. De lo contrario, si se negaran a acceder a sus peticiones, el jefe constitucionalista abriría las puertas a los alemanes por Veracruz. Y en efecto, como los Estados Unidos no era la potencia militar que es en la actualidad, les conviene reconocer el gobierno de Carranza. Y se olvidan de Pancho Villa dejándole de vender armas buenas a los revolucionarios villistas. Ya después, pasados tres años, en enero de 1917, los alemanes reanudan la comunicación formal mandando un telegrama conocido como Telegrama Zimmermann, con las mismas pretensiones. Abriéndole cabida a otro punte, carransear fue un verbo muy utilizado en la época, que se empleaba en el argot de la opinión pública para referirse al peculado o a los hechos de corrupción que tenían que ver con los desfalcos económicos al erario público. Venustiano Carranza tenía cínica fama de hacerse de la vista gorda para que sus allegados cometieran actos de corrupción. La división del norte va aniquilando cuanta fuerza constitucionalista se le pone en frente. Pablo González está en Veracruz escoltando a Carranza, Álvaro Obregón en Guadalajara a la espera de órdenes para la avanzada y los zapatistas asediando en Veracruz y Puebla. Hay un relajo de revolucionarios levantados en todo el país que no están de acuerdo los unos con los otros. Ante ello surge una última posible solución antes de mandarse todos al diablo e irse a la guerra civil. Desarrollan la soberana convención revolucionaria reunida en Aguascalientes el 10 de octubre de 1914 en donde los delegados de las corrientes políticas del constitucionalismo agregada a ella por petición y representación del general Felipe Ángeles a los zapatistas argumentando que la convención no puede estar verdaderamente completa sin ellos. Ángeles se entrevista con el general Zapata en reunión pactan una alianza bilateral entre los dos más importantes proyectos populares de la revolución la división del norte y el ejército libertador del sur alianza que promete integrar al programa de la convención el plan de Ayala donde se pregona la más radical y profunda reforma agraria en la historia del país. Ya en el cabildeo de las sesiones convencionistas los respectivos delegados defendieron mutuamente sus intereses demostrando estar juntos arrollaron retóricamente en las votaciones decretando la convención como presidente interino no a Venustiano Carranza sino al general constitucionalista Eulalio Gutiérrez en sus primeras líneas del manifiesto de la convención dice lo siguiente La convención del 10 de octubre se ha reunido con el objetivo de unificar el criterio revolucionario para determinar las bases y orientación del nuevo gobierno de la república inspiradas en la opinión de la mayoría de los ciudadanos armados pues con todo y estas bonitas intenciones y la solidaridad demostrada entre zapatistas y villistas esta convención es un recalcitrante fracaso el primer jefe de los constitucionalistas Venustiano Carranza que ni siquiera presente estaba al no haber sido elegido como presidente interino desconoce y declara la guerra a la convención se queda en Veracruz a idear como hará para sostenerle la guerra civil a estos dos potentes ejércitos del pueblo hasta aquí este video te invitamos a pasar a la parte de los comentarios para darnos tu opinión sobre que te ha parecido este video y complementarlo con tu importante aportación también si aún no lo has hecho te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de las notificaciones para que estés al día con nuestro contenido así mismo comparte el video con tus conocidos para que estén enterados sobre los acontecimientos del pasado agradecemos el favor de tu atención vanguardia en el tiempo microondas o algo de fierro viejo que vendan la campanita los que no lo has hecho que no lo has hecho Gracias por ver el video